Bien, vamos a dar inicio a la sesión de hoy, lunes 19 de julio del 2021, correspondiente a la sesión número 20 de la Comisión de Agua para la Región Central. El tema de hoy es identificar las propuestas para el abordaje de los problemas de acceso a agua potable. Siguiente. El objetivo del que tenemos para hoy, y como siempre, Marcelo, gracias por su disposición y cooperación como siempre lo ha dado. El objetivo para hoy es dar seguimiento a los avances de la formulación de los acordos de acceso al agua y también la presentación de los temas de acceso al agua para Cocle. Esperamos hoy que se nos acompañe Milton o Rodrigo y también Hernán, que son de la región de Cocle, para que podamos dar inicio. También esperamos hoy que se sume y envíe para darle continuidad al trabajo de la provincia de Veraguas. Siguiente. Bueno, el objetivo de hoy, como ya se los había comentado, también vamos a revisar los acuerdos de acceso al agua de continuidad de servicio de Los Santos para verificar lo que quedó pendiente y ya darle fin a todo lo que son los temas de Los Santos. Iniciar con la devolución que nos pueda dar para la provincia de Veraguas y también era la presentación, que bueno, ya será enviarlas por correo, del cuadro de vinculación de Cocle. Siguiente. Nuestra primera, segunda y tercera sesión consistía en la instalación de la mesa, conocer cuáles eran los activos del pacto, cuál era la metodología que se iba a utilizar, familiarizar a los comisionados con los aportes agora, cuál era el objetivo de estos aportes y cuál era el origen de estos aportes y cómo fue que surgieron estos para ser discutidos en estas comisiones temáticas. También cómo surgió todo el tema de las comisiones temáticas. Siguiente. En nuestra cuarta y quinta sesión vemos el tema de clasificar y validar los aportes agora, donde en ejercicios prácticos los comisionados pudieron clasificar los temas de acceso a agua potable, continuidad del servicio de infraestructura de saneamiento en clúster tercer, cuarto y hasta en quinto nivel para el tema de continuidad del servicio. En la sexta y séptima sesión, bueno, el objetivo era clasificar, validar y agrupar estos aportes. Se hizo el uso de colores para abordar temas que tuvieran que ver con los clústeres sin acceso al agua, sin continuidad del servicio, sin buena infraestructura y sin calidad de agua para darle más orientación a la formulación de los aportes con temas que salieron en particulares como fueron los aportes que estaban relacionados con el tema de potabilizadoras, acueductos, también el tema del acceso al agua para el agro, del acceso al agua, también como para conservar el recurso. Este fue el resultado de estas agrupaciones. En la sesión 8 y 9, nuestro tema principal rodaba en la formulación y priorización de los problemas de acceso al agua. En este punto se hace la presentación de las propuestas de metodología para la formulación de aportes Ágora. ¿Cómo se vinculan estos con las propuestas de solución también, propuestas de Ágora? Y cómo la mesa trabaja para aportar o enriquecer los puntos claves para poder resolver los problemas o las problemáticas que apuntan hacia esos problemas ya clasificados y agrupados. Siguiente. En la sesión 10 y 11, vemos la formulación y la priorización de problemas de acceso al agua potable, la formulación y priorización de problemas de acceso al agua potable, de priorización para. En los temas de, empezamos con la provincia de Los Santos, con buena infraestructura, seguimos con el tema de calidad del servicio, luego abordamos los temas de acceso a agua potable. Actualmente, todavía estamos trabajando en los temas de continuidad del servicio. En resumen, identificar las sesiones 12 y 13, el identificar las propuestas de abordaje de problemas, que eran las devoluciones que hacían los comisionados ya una vez vinculados, se presentaron propuestas de solución para sin buena infraestructura, sin calidad de Los Santos y de Veraguas. Se han presentado aportes y acuerdos de sin calidad de agua para las provincias de Los Santos, Veraguas y Cocle. Y se han presentado aportes de continuidad del servicio para la provincia de Los Santos. Sin acceso al agua, solamente hemos priorizado también con Los Santos. En la sesión 14, se entra a regir el tema de la validación de los aportes o de los trabajos de las comisiones temáticas a través de la plataforma agora. En esta sesión, entonces, se retoman todo lo que se había considerado como un preacuerdo, dado que no teníamos el cuoro para hacer acuerdos hasta ese momento, y se empiezan a hacer acuerdos. En vista de que las comisiones contaban con una participación muy rica de comisionados, se entra a regir a partir de ese momento los acuerdos con la cantidad de comisionados que trabajan en las comisiones, hasta ese punto. Y, bueno, hasta el momento, contamos con 20, 20 acuerdos trabajados en la comisión de agua para la región central. Siguiente. Una vez ya terminados con los preacuerdos que teníamos ya hechos, nos fuimos a trabajar entonces con los que estaban pendientes por hacer, y en esos entraron la formulación de acuerdos de acceso al agua de la provincia de Veraguas, iniciando con los de buena infraestructura. También los de acceso al agua, también los de calidad y servicio, los de calidad del agua. Siguiente. Retomamos entonces el tema de calidad, y trabajamos el tema de calidad para las provincias de Veraguay, Cocle, y en la sesión, en la última sesión, hemos trabajado los temas de continuidad del servicio para la provincia de Los Santos. Hasta allí es el resumen de lo que hemos hecho hasta el momento. Siguiente. En este punto nos encontramos en recomendar propuestas de solución relevantes para los problemas de agua. Para la provincia de Los Santos, está en devolución en la provincia de Veraguas y Cocle. Siguiente. La metodología, de acuerdo, la vamos a pasar. Siguiente. Hasta la lámina. Treinta y dos. Siguiente. Hasta este punto estamos a la mitad del trabajo. Hemos realizado 20 sesiones. Nos quedan 20 sesiones más. Aún estamos abordando el tema de acceso a agua potable, que corresponde a la totalidad del trabajo, un 59%. Los temas de continuidad del servicio y de saneamiento corresponden al 7% de los aportes ágores y los temas de envergadura nacional, de aportes ágores, están comprendidos en un 34%. El objetivo de las comisiones es priorizar, como sabrán, los problemas regionales. Siguiente. A este momento, entonces, nos quedan cinco sesiones para el tema de aportes regionales, temas de tres sesiones para los temas de tres o menos, es posible que sea un poco menos, para los temas de continuidad del servicio y los temas de infraestructura de saneamiento, terminando así con los aportes regionales. Hasta el momento, lo que está en verde es lo que ya se ha podido clasificar. Bueno, para la provincia de Los Santos estaba solamente pendiente continuidad del servicio. Ya es un tema que está realizándose. Para Veraguas, aún queda pendiente el tema de sin acceso al agua potable y sin continuidad del servicio. Para Cocle, queda pendiente sin acceso al agua, sin buena infraestructura y sin continuidad del servicio. Para la provincia de Herrera, todos los temas menos, quedan pendientes todos los temas. Siguiente. Este es el cuadro de vinculación de problemas de la provincia de Cocle. Bueno, en este momento, José, te pedimos que dejes de compartir para que Cintia pueda compartir el Excel que teníamos para trabajar el día de hoy. Hasta este momento, ¿alguna pregunta, Marcelo? No, todo claro. Listo. Vamos a compartir. Buenas tardes. Vamos a estar compartiendo el último Excel que estuvimos trabajando la semana pasada. Continuidad del servicio. Se logra ver. Sí. Sí. Aquí quedaron, si más no recuerdo, pendientes. Voy a hacerlo más pequeño para hacer como un repaso. Tenemos este que es pendiente de vinculación porque hasta que nos autoricen con los otros acuerdos. Con los otros acuerdos. Tenemos creo que también este que está aquí que se debe vincular con el formador número uno bueno, perdón, este es el formador número uno de la semana pasada. El último jueves de la semana pasada. Este se vinculará con el formador dos del primero de julio. El primero de julio. Este con el formador tres del primero de julio. Este con el cuatro del primero de julio. El primero de julio. Este sí lo logramos realizar. Que fue creo que el número dos de la semana pasada. Y quedaron pendientes este amarillo. Este moradito. Listo. Vamos a darle revisión entonces al tema de aunque estos dos me comentó Diógenes que los veía para vincularlos. El amarillo con el arío. Tenemos uno último. Sí, es el de el de pozo. Ese no. Ese hay que esperar. Decidamos que usted decida que se va a realizar con él. Ya. Sí. Entonces aquí dice para leer un poco los problemas que contienen este este formador perdón estos aportes esta vinculación dice el problema de agua del corregimiento de las cañas ha sido siempre solución que esperamos un mejor servicio de agua. Resultado debe ser instalación de tanques de agua nuevo. Siguiente. El corregimiento del cocal de las tablas e instalar tanques más grandes de agua potable que sean capaces de abastecimiento de su total en su totalidad con el vital líquido ya que todo el tiempo hay escasez de agua. En el corregimiento de la mesa donde hay más de 400 habitantes no contamos con el suministro de agua que no es suficiente donde debe haber un tanque con capacidad de agua. Esperamos una pronta solución a la solicitud del mejoramiento de la continuidad. La falta de acceso continuo al agua potable en algunos sectores de los distritos de las tablas. Solución. Hacer un estudio de los cuales los sectores son los sectores del distrito de las tablas que tienen problemas de falta de agua potable y diseñar una estrategia que permita abastecer a corto plazo en las comunidades del vital líquido a través de carros cisternas y a largo plazo atravesó de un mejoramiento de sistemas de tubería que se espera mejorar considerablemente la calidad de vida de las personas. No tenemos agua. Solución. Eliminar los tanques de reserva para que el agua llegue a nuestras casas. Resultado que el agua llegue a todos los lugares de las cañas. Tener más acceso a agua y tener tanques con más capacidad para que ninguna región se quede sin el vital líquido y buenas turbinas. Cantidad de agua no es suficiente. Tanque con capacidad mayor de 10.000 galones que logre conseguir este tanque de mayor capacidad ya que nos sería de muchísima ayuda. Dale un poquito más salteado. Necesitamos un tanque de agua que ya no se ya se nos dificulta tenerla diaria en tiempos de verano. También solicitamos colocación de turbinas pero no contamos con el capital para compra de la misma. Estas que le siguen se repiten. Se repiten. Ahí viene esta que dice problema falta y suministro de agua potable en temporada seca. Solución perforar pozos para abastecer para abastecer barriera Santa Cruz Santa Librada con un caudal aproximado de 80 galones por minuto construir un tanque de reserva. Esta dice la espigadilla tiene muchos problemas de servicio de agua. Solución implementar mejor sistema de agua potable que la mayoría de los problemas no nos llega el agua y más en temporada de verano. Revisar el mantenimiento de las turbinas y tanques de reserva que hay en el corregimiento. Resultado que toda la comunidad tenga acceso al agua a las 24 horas. Ese se repite hasta ah no ese no. Ese no. Creo que los que se repiten son los últimos. Falta de suministro de agua potable en las comunidades del Cocal y el Karate. Solución construcción de tanques de almacenamiento de agua en la estación de bombeo del Cocal y reactivar el tanque de reserva del Karate de 30.000 galones. Que espero que el agua que le den solución al problema que presentan estas comunidades sin el suministro de agua 24-7. Ya. Bueno esto este grupo habla en resumen de de los tanques de reserva que necesitan tanques de reserva para garantizar la continuidad del servicio de acceso a agua potable. este no sé si está de acuerdo con con esto eh Marcelo si eso está está dando atención ahí estaba también revisando acá el documento y sugiero que para poder avanzar tomemos el enunciado de uno de uno parecido y lo vamos ajustando de el acuerdo ajustamos tenemos que ajustar básicamente las comunidades y y y a qué se refiere y y vemos también la vinculación si así es vamos a ver entonces este de de tanques en sí que un un acuerdo que hable de tanques de reserva en sí no tenemos ninguno nunca hemos desarrollado uno así hasta el momento vamos a fijarnos en el primero sí sí ya lo está pasando ahora el documento para entonces darle revisión aquí hay una cantidad de localidades que faltan por por colocar la mesa ¿sí? 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 voy a dejar de compartir esto ok buenas tardes Alexis bienvenido se logra apreciar voy a hacer una revisión así como rápida creo que ahí faltaba también el chumical de dice creo que del espino chumajal perdón de guararé chumajal se llama chumajal ajá chumajal de guararé había y había otra yo sugiero que se mantenga la el El formato este de los directivos primero y después se le colocan algunas comunidades. El formato de, me disculpa. Lo que se elaboró para la propuesta, para entonces después agregar, porque aquí ya está y otras comunidades no descritas en la provincia de Los Ángeles. Pero sí hay que colocar las que se mencionan, ¿no? Así como hicimos en el último, que le agregamos fuera de sesión las comunidades. Listo. Bueno, entonces vamos a dar revisión, pues. Primero, hay algo esencial que sí no se puede perder. Lo de las comunidades se puede agregar más adelante, pero lo que no puede perder es el sentido de lo que dicen los aportes para formulación del problema, ¿no? Bueno, aquí lo define así. En diferentes comunidades pertenecientes a los distritos de las tablas Guarare, Los Santos, Bocrito, Nosí y Macaratca, Chumujalde, Guarare, Corregimiento del Espinal y otras comunidades no descritas. La parte de las comunidades la podemos arreglar después, no descritas de Los Santos, se solicita corregir las características indicativas del mejoramiento de la continuidad del servicio del agua ofertada. Bien, aquí, siento que podemos mejorarlo un poco más. También para informarle a Lexi, todos, creo que a excepción de uno, o bueno, todos estaban orientados a la necesidad de tanques de reserva para garantizar la continuidad del servicio del agua en las comunidades mencionadas, que bueno, ya están allí. Las propuestas exponen, entonces aquí siento que deberíamos mejorar un poquito, o definir bien, un poco más claro de qué se tratan los aportes de las problemáticas expuestas en este clúster. No sé cómo sugieren que puedan definirse en el primer párrafo. Ah, pero es que lo pone aquí. Las propuestas en tanques de reservas, turbinas y pozos. Creo que había, déjame fijarme, creo que había una propuesta. De pozos no recuerdo. Hay una propuesta ágora que vinculan, voy a volver a. Los tanques. Ajá. No sé si las copio dentro, porque no es tan largo, bueno, si están un poquito largos. El párrafo que separaste en realidad es parte del planteamiento. Sí, es la propuesta K-A, ágora K-A-1 de 8. Y habla de construcción de tanques de almacenamiento, perforación de pozos. Creo que ya la hemos utilizado en otras oportunidades. cobertura, ajá, con cobertura en todos los puntos altos, medios y bajos. Y casetas para los pozos. Y su respectivo sistema eléctrico y turbinas. Ajá. Este, de lo regional. Habla de los tanques. Sí, pero me parece que esta propuesta es más, voy a revisar, pero creo que me parece que esta propuesta es más de. Él incluyó una. Sí. Él incluyó una, pero me parece que es nacional. Voy a fijar. Ajá, acá hay una que dice. En la propuesta de solución dice, sería la ágora H, A-H, y mayúscula y minúscula W, minúscula. Dice, muchas personas con escasos recursos no tienen capacidad de comprar estos sistemas de tanques de reserva, lo que es muy triste, ya que en plena pandemia todos deberían tener acceso al agua, que están en, que están necesarias para la higiene y seguir los protocolos de bioseguridad. ¿Se debe instalar una gran potabilizadora? Bueno, esta habla más de potabilizadora. La propuesta sí es de la, perdona que te corte, la propuesta sí es de la regional, sí es de la que él vinculó. ¿Cuál sería? Es la, con, con identificación 65, la ágora K-A-1-D-8. Voy a copiarla para ponerlo dentro de, el formagor, y luego la borramos para que, sea más fácil leerla. Voy a copiarla. Ya la tengo acá, dice. El problema. Poca disponibilidad de agua para la población aproximada de 1.258 habitantes según el censo del 2010. Tuberías de material de asbesto de las cuales ha dicho que tienen propiedades cancerígenas. Mucha pérdida de agua potable por las rupturas de tuberías, asbesto por la antigüedad de asbesto, ha causado problemas de salud a los pobladores, incluso muchas muertes por causa de enfermedad denominada cáncer. Solución. Construcción de nuevo sistema de agua potable con tuberías PVC. Construcción de tanques, almacenamiento de aproximadamente 300 galones. Perforación de tres pozos con cobertura en todos los puntos altos, medios y bajo del sistema de acueducto. Agua, caseta para los pozos en su respectivo sistema eléctrico de turbinas. Y que resulta desespera una población con agua potable, sin contaminantes, incolora y sin sabor. Mejor calidad de vida para los habitantes. Un sistema de acueducto seguro y durable. Una población sana contenta de saber que el gobierno ha brindado respuestas a una petición de muchos años. Ese es el punto que él vinculó. No sé si han podido encontrar una más vinculante. Bueno, hay simplemente que se puede sugerir que las propuestas ahora se encontraron el tema de la construcción de tanques de almacenamiento. ¿Hay algo de mejora de los sistemas en esta propuesta? A ver. Construcción de tanques. Ajá. En la parte de cambiar las pudorías de asbestos con nuevas actualizaciones y adecuaciones. Y aquí también, la parte que dice otra caseta. A la parte de los pozos con sistemas eléctricos y turbinas. Listo. ¿Podemos poner eso como vinculación, Cintia? La parte de la... Ajá, que la propuesta de ahora propone la construcción de adecuación, debe ser. Ahí, déjame buscar la palabrita que dice. Sí. Sí. Bueno, ahí sería, este, de reemplazo de las tuberías de asbesto, construcción de nuevo sistema de agua potable con tuberías PVC y construcción de tanques de almacenamiento. De tanques de almacenamiento. Así. Gente. Sí. 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 S. Sí. En ese momento, las turbinas y pozos. Ajá. Bueno, ahí dice turbinas. Turbinas y pozos. Ah, listo. Creo que ahí lo menciona, pero como ya se sabe, estamos usando. Bien, vamos a las propuestas de solución que sugiere el compañero. Aquí tenemos que recordar que las propuestas agora hablan de la solicitud de tanques de reserva, construcción o ampliación de tanques de reserva, mejoramiento de los sistemas para garantizar la continuidad del servicio. Aquí señala. Ajá, eso es lo que dicen los cosas. No, 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 no la propuesta. Ajá. La Comisión de Agua para la Región Central acuerda que asignar presupuesto a las compras de tanques de reserva de agua potable, implementar turbinas adecuadas para mejorar el suministro de agua, evaluar y destinar la confección de nuevos pozos diferentes en los diferentes puntos que lo ameriten. ¿Qué opinan de estas propuestas? ¿Solamente son esas tres? Sí. 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 Una pregunta ahí. en el número uno en el número uno dice asignar presupuesto acorde a las compras de tanques sería asignar o establecer un financiamiento para la compra de materiales para construcción de tanques de reserva a menos que los compren ya de plástico pero normalmente lo que yo veo que son tanques de concreto asignar un presupuesto para la compra de materiales para la construcción de los tanques de reserva que se necesitarán o que son necesarios ¿Quién construye los tanques de reserva? Eso normalmente acuérdense que eso viene con los proyectos a veces los proyectos son o proyectos de de ampliación proyectos de mejora o proyectos nuevos el proyecto nuevo incluye todo pozo, caseta, tanques líneas de distribución, tubería pero por ejemplo si aquí es la necesidad de tanques de reserva serían presupuestos para la compra de materiales a utilizar en la construcción de los tanques de reserva Ajá, de agua tanques de reserva de agua potable Sí Y estos estos trabajos de construcción de proyectos a veces los asume el MINSA y a veces el IDAN entiendo entonces El IDAN asume a través de su cuadría pero el MINSA lo que hace es que supervisa el trabajo que realizan ya los gestores de esto que es el DAS es el DAS con ADE a través de su contratito de los contratistas que se que licitan y ganan el proyecto y el DAS que es directamente con presidencia y también están las partidas descentralizadas de municipales Creo oportuno poner todos estos CONADES Sí porque ellos son los que realmente están ahora mismo o sea CONADE el DAS está el DAS está lo que son partidas descentralizadas de los representantes ¿no? con las partidas de los representantes CONDOS descentralización Exactamente porque ellos ahora mismo están en eso de mejoras compras de turbinas mejoramientos de tanques de reservas esos tanques de reservas Ahí sería para la construcción ahí sería para las mejoras ampliación y construcción de tanques de reservas para las mejoras mejoras ampliación y construcción de tanques de reservas porque muchas veces a veces mejora o ampliación Ajá después de utilizarse ¿no? Ajá para las mejoras ampliación y construcción ampliación y construcción de tanques de reserva Ajá quedaría así asignar un presupuesto para la compra de materiales y utilizarse en las mejoras debe ser en las mejoras en las mejoras ampliación construcción para utilizarse no, no estaba bien para las mejoras ampliación y construcción de tanques de reserva de agua potable a través de CONADES DAS y fondos de descentralización Habría cabría ahí no solamente con incluir los materiales sino también los equipos ¿no? porque esos tanques tengo entendido que usan equipos de bombas y las tuberías que requieran para conectarse al final ¿no? a la a la red creo que entre más especificado lo tengamos mejor Tú dices poner materiales y equipos Ajá para que no quede así solamente en materiales porque Alex el tanque de agua se hace pero tienes entonces que utilizar una bomba para para poder hacer que circule el agua ¿no? Ajá materiales y equipos me parece válido no sé Alex si Marcelo si está bien es asignar un presupuesto para la compra para la compra de materiales y equipos para la para la consecución utilizarse para las mejoras en construcción de tanques de reserva está bien listo el segundo punto implementar turbinas adecuadas para mejorar el suministro de agua siento que aquí lo que quiere decir es que no se no se haga una compra sin 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 pensar en la demanda que pueda tener tener luego ese lugar donde se va a implementar ¿no? me imagino que eso que sean equipos con capacidad Marcelo sí creo que ahí podría caber algo como adecuación de las turbinas para el suministro de agua potable en pozos existentes recuerde que no queremos abrir más pozos quitamos quitamos adecuadas adecuación de las turbinas en los usos existentes en los pozos existentes para mejorar el suministro de agua así o piensan que lo podemos mejorar un poco más adecuación de las turbinas de pozos existentes para mejorar el suministro de agua sería para suplir la demanda de agua existente para suplir la demanda de agua existente exigida por la población existente lo tienen dos veces dice adecuación de turbinas en los pozos existentes para suplir la demanda adecuación de las actuales turbinas no adecuación de las turbinas en los actuales pozos en los actuales pozos para suplir la demanda requerida para suplir la demanda requerida de agua la demanda requerida de agua para suplir la demanda requerida de agua borramos existentes para suplir la demanda requerida de agua adecuación de las turbinas en los actuales pozos para suplir la demanda requerida de agua marcelo listo y el tercer punto evaluar y destinar confección de nuevos pozos en los diferentes puntos que lo meriten creo que este punto no es válido igual que el tema central habla de mejoramiento de lo ya existente los aportes no hablaban de construcción nuevos algún punto que sientan que debe mejorarse incluirse bien un poquito como llegó después de que habíamos leído los aportes un poquito para que entre en el contexto algunos aportes hablan el problema del agua en el corregimiento a la caña ha sido siempre la solución que esperamos el mejor servicio de agua resultado debe ser la instalación de un tanque de agua nuevo en el corregimiento del cocal de las tablas instalar tanques más grandes de agua potable que sean capaces de abastecernos en su totalidad con el vital líquido ya que en tiempo hay escasez de agua acá dice no tenemos agua solución eliminar bueno no sé por qué aquí dice que eliminar los tanques de reserva para que el agua llegue a nuestras casas resulta que el agua llegue a todos los hogares las cañas dice aquí tener más acceso al agua y tener tanques con mayor capacidad para que ninguna región se quede sin tal líquido y buenas turbinas acá dice cantidad de agua no suficiente tanque con capacidad mayor que logre conseguir que este tanque de mayor capacidad ya que no sería de muchísima ayuda esta es una que se repite que dice necesitamos un tanque de agua ya que se nos dificulta tener la diaria en tiempos de verano no tenemos también solicitamos la colocación de turbina pero no contamos con capital para la compra de la misma el agua potable construir algo así dice reparar instalar tanque de reserva de agua potable porque todos los días se ve el agua y tienen que usar tanques para usar para hacer para usar en sus necesidades del lugar espero que con esta encuesta nos llegue el preciado líquido a nuestras casas acá dice uno el agua llega regularmente a las casas y cuando no llega regularmente a las casas y cuando llega no hay suficiente presión y en épocas de verano la situación es más difícil para los habitantes de la comunidad de las palmitas las tablas solución habilitar un tanque de reserva con capacidad de suministrar a toda la comunidad y conectar las turbinas de los pozos existentes en dicho tanque de reserva hasta los aportes hablan de que los pozos existentes aquí creo que no sé el tema de la capacidad todos querían tanques con mayor capacidad pero creo que queda en el tema de compras de materiales las mejoras y ampliación y construcción ampliación y construcción de tanques se recueja ahí bueno no sé sienten que con esto ya se recoge todo lo señalado por los aportes es que era bien porque piden ampliación de tanques de reserva sería mejoras ampliación así es se le fue el sonido a lexis no estamos incluyendo cuando el agua viene de potabilizadoras no no estamos incluyendo creo que no no menciona nada de potabilizadoras no no pero este no sé si en los lugares como no hay comunidades mencionadas no sé si también los lugares que tengan que se mencionaron allí tengan abastecimiento de lidán entonces pero también existe esa posibilidad los lugares son para ayudarlos acá lo que mencionan estos aportes son en general tonosí y la caña el el cocal en las tablas la mesa en macaraca las tablas y la caña en tonosí en general la provincia de los santos barriada santa cruz santa librada los santos la espigadilla las tablas el cocal el karate el paraíso nuevo cuararé espinal la loma majal esas son las comunidades y comunidades no descritas de la provincia de los santos no se siente si disculpe pero estamos incluyendo los distritos de las tablas o a la ley los santos también arriba entonces si hay que si tiene suministro de de potabilizadoras entonces hay que incluirlo el tema de la construcción entonces de tanques más grandes para los que se abastecen por potabilizadoras como se da eso es con eso es con 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 sí igual y el idán ahí habría que agregar el idán pero lo demás lo redactado está bien porque ampliación de tanques y el idán siempre está con las ampliaciones de los tanques sería el idán primero por orden de exacto de por la población siente que así se recoge este marcelo usted quería como agregar un punto aparte para eso yo yo quería comenzar algo como hablamos de la adecuación de las turbinas tal vez deberíamos verificar algo de diagnosticar si las potabilizadoras tienen la suficiente capacidad para poder almacenar pero no sé si debe ir en ese acuerdo sería diagnosticar la capacidad de las plantas potabilizadoras para sugerir las compras de los equipos el punto iba hacia si existía la disponibilidad de agua en la parte de la disposición de las turbinas la capacidad para poder reservar ya que si te está escribiendo le puede dictar allí para ver si se puede adecuarnos 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 yo cambiaría con las reservas adecuadas por si se cuenta con la capacidad tengo que quitar entonces esta abajo acá sí pero entonces tenemos que quitar la capacidad de acá arriba porque se dice diagnosticar la capacidad de la potabilizadora y abajo para no usar la palabra capacidad le puse las reservas adecuadas entonces cambiar eso por reservas adecuadas por pero no sería en este caso con las condiciones óptimas para asumir la demanda marcelo qué le parece así condiciones óptimas yo lo lo cambiaría arriba diagnosticar las condiciones de la potabilizadora para confirmar si se cuenta con la capacidad para suplir la demanda de la población lo pondría al reverso abajo y eso es capacidad abajo diagnóstico las condiciones óptimas de las potabilizadoras de agua para confirmar si en efecto está de más si se cuenta si se cuenta con la capacidad para suplir la demanda de la población que es servida a través de que es servida suministrada no sé cómo es un sinónimo para servida es que me recuerda a las aguas servidas vamos a buscar un sinónimo menos menos vinculante esto hay una pregunta porque nosotros no hacemos el diagnóstico el diagnóstico ya lo tiene el IDAM nosotros tenemos que solicitarle al IDAM las condiciones actuales de la potabilizadora y su actual su actual producción si se cumple o no con la demanda de acuerdo al tamaño de la población sería solicitar porque ya tiene un diagnóstico solicitar el solicitar el diagnóstico de las condiciones de operatividad y producción de las potabilizadoras de la operatividad y producción de las plantas potabilizadoras relacionadas con la actual demanda de la población relacionadas con la actual demanda de la población o la actual demanda de agua de la población para consumar y se cuenta con esta parte si se queda de la actual demanda y todo eso es solicitar ahora nosotros solicitamos un diagnóstico de las condiciones operatividad y a partir de eso entonces nosotros podemos verificar si hay que ampliar o hay que mejorarla porque ya ellos van a través del diagnóstico de las condiciones operatividad y de producción vamos a ver realmente la necesidad que hay de agua actual o demanda de agua actual esa solicitud de diagnóstico la maneja Alidán y ahí no tiene algo eso después de potabilizador Alidán este para determinar si para determinar si se cuenta con el real abastecimiento a la población para determinar si se cuenta con el real abastecimiento de agua se cuenta con el real abastecimiento de agua a la población Quedaría solicitar el diagnóstico de las condiciones o de operatividad y producción de plantas potabilizadoras al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales relacionadas con la actual demanda de agua de la población. Para determinar si se cuenta con el real abastecimiento de agua a la población. Es que ahí se repite demanda y se repite población. ¿Sería el real abastecimiento requerido? No, podemos eliminar la población de arriba relacionada con la actual demanda de agua para determinar si se cuenta con el real abastecimiento de agua a la población. Yo creo que también habría que eliminarlo. Si se cuenta con el real abastecimiento a la población. Para suplir a la población. No, o sea, le puede quitar el agua, no sé qué dicen. Quedaría para determinar si cuenta con el real abastecimiento. Ah, bueno, de agua a la población. Es que arriba se menciona agua. Por eso eliminarla y poner el real abastecimiento que necesita la población. ¿Requerido por la población? No sé, Alexis o Marcelo. Solicitar el diagnóstico de las condiciones de operatividad y producción de las plantas potabilizadoras Alida relacionadas con la actual demanda de agua para determinar si se cuenta con el real abastecimiento requerido por la población. Sí, yo creo que lo cubre todo. Sí, está bien. Perfecto. Con este punto sienten que recogemos todas las ideas o seguimos con la formulación. En ese caso, entonces le pasaríamos los puntos al... Se solicita instalación de sistemas de almacenamiento de agua potable con finalidad de mejorar la continuidad del servicio. Esa es una propuesta de título, Marcelo. O es otro punto. ¿Me necesitaron un ratito? Sí. Sí. Sí, sí, le podemos pasar la redacción que hicimos. Ajá, el punto para hacer el título. ¿Las comunidades entonces se las estaríamos adicionando acá? Pasamos en los exceles de, en el clúster de continuidad de servicios que tenemos acá. El título, como se dice, siempre debe sugerir el tema de recoger las propuestas de solución que vinculamos en la parte 3. Bueno, aquí ya hay una propuesta de solución, Silvia. Eso fue rápido, fue express. Ahí podría ser como título, ampliación de los sistemas de almacenamiento y potabilización. Era como título, ¿cierto? Sí, vamos. Acá, acá Marcelo envió uno, vamos a poner ese y el que usted está, el que nos está editando para, o lo podemos mejorar. Sí, voy a ponerlo aquí mismo arriba. Sí, para que no tengas que estar, sube y baja. Listo, dice, sistemas de almacenamiento de agua potable para mejorar la continuidad del servicio. Sí, bien. ¿Qué dice el profesor Alexis Cuencería? Ampliación de los sistemas de almacenamiento y potabilización de agua. Tiene 10 y el otro tiene 12. Ajá, y al de arriba se le puede poner el tema de ampliación, porque habla de lo mismo. Ampliación de los sistemas de almacenamiento de agua potable para mejorar la continuidad del servicio. ¿Cuántos tendría? ¿Cuántas palabras tendría ahora? 15 exactas. Bueno, no sé, en este punto no tenemos un tercero para que haga el, 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 pero no sé qué, 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 qué prefieren, porque ambas hablan del, del mismo, de los sistemas de almacenamiento, que es el punto central de, de estos aportes, ¿no? Este, pero ustedes dirán, ¿cuál les parece más, más acorde con el tema? ¿Cuál les parece más, más acorde con el tema de los sistemas de almacenamiento y agua potable, de agua potable, para mejorar la continuidad del servicio? Es que ambos hablan de lo mismo. Le va a tocar a Carolina y a Cintia decir cuál de las dos les gusta más. Eso no es muy ético. Bueno, pero es que necesitamos un tercero, ¿no? Sí, sí, exacto. Es que, no, 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 no estoy defendiendo la primera, pero creo que el, el punto central es almacenamiento, almacenamiento, que dijimos que se verificara si se tenía la capacidad, pero como el punto central es abastecimiento, creo que podría ir por allí, ¿no? Ajá. Bueno, ya que lo solicitaron ustedes, este, con el permiso de sus buenas ideas, me voy con el punto uno porque estamos desarrollando el punto de continuidad de servicio. Y me parece, me parece oportuno, este, este, poner el tema, ¿no? Pero ambas son idénticas, solamente que, que cambia la formulación, ¿no? Del, y bueno, ya la que está fusionada, porque le pusimos una ampliación que sugería a Léxia. Así que, no sé, Cintia. Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo. Pero si la analiza, es la misma posición, es el mismo tema. Lo único que yo estoy de acuerdo, habla de potabilizadora, ¿no? Incluye las potabilizadoras también. Sí. Bueno, ya está terminado, Cintia, ¿no? Es correcto. Bueno, con este aporte haríamos lo siguiente. Primeramente, vamos a verificar que las comunidades que están, este, recogidas en los acuerdos, en los aportes agora, están descritas en el primer párrafo. Y, segundo, entonces, le daríamos, añadiríamos lo linda a la sesión de hoy. Los códigos agora de propuestas de problema, de aportes de problema, propuestas de solución, que están vinculados, y le daríamos, y se lo haríamos pasar a través de un correo, para su revisión. Les daríamos, como siempre, un paso, un plazo para que ustedes hagan las adecuaciones. Y, bueno, estaríamos enviando a la coordinadora regional, a la coordinación ejecutiva, y ellos al equipo agora. Bueno, pues, bueno, bueno, entonces, los grabo. Voy a grabar esto. Siguiente aporte. Siguiente aporte. Serían los que están resaltados en morado, ¿no? Eso tiene un punto ahí desarrollado bastante largo, de hasta nueve temas. Ajá, creo que es este, ¿no? Se logra ver, ¿no? Sí, sí, sí. Súper chico, pero se logra ver. Ahora sí. Ajá. Voy a irte los pasando santeados, para que... Sí, sí, el tema con estos aportes que se repiten bastantes. Ajá. Ajá, aquí el tema, no es tanto que sean muchos, sino que tienen el tema de... Repetitivos. Son repetitivos. Y, en realidad, en esa repetición, podríamos decir que son casi como diez. Ajá. Yo los tengo acá, Cintia. Los voy a... Ajá, voy a estar leyendo por acá, disculpa. Ok. Voy acá. Bueno, yo confío en que tú me pongas salteados, así que voy a leer los que me pongas. Ok. Buscar la solución para que se pueda... Para que pueda llegar el agua a la comunidad del distrito y partes altas. Ok. Mencionó una comunidad. En el corregimiento de la mesa, no contamos con suficiente suministro de agua, donde hay más de 400 habitantes y necesitamos un tanque con mayor capacidad. Esta era repetida de arriba. Debe ser... Ajá, pero tiene distinto código. Sí. Siguiente. Este... Bueno, en mi comunidad del Aromo, Los Santos, el corregimiento elegido de Los Santos, hay mucha necesidad, pero más necesario es el agua, ya que es un vital líquido y es lo más importante y necesario. Ok. Le viene aquí. Extensión de las líneas de distribución de agua potable hacia el corregimiento de Guayabal, en la provincia de Los Santos, y asegurar de esta manera la presencia de agua necesaria en los hogares de forma... de forma diaria, las 24 horas del día, los 365 días del año. Problema limitado de acceso al agua potable. Solución. Construir un adecuado y funcional sistema de abastecimiento de agua potable en el distrito de Tonosí resultado mejorar la salud pública y la calidad de vida de los seres humanos, brindando un buen servicio de agua potable. Acceder a nuevas fuentes de agua en Santana. La comunidad necesita solución del agua para llegar. Ajá. A ver, ese es de acceder a nuevas fuentes de agua y acceder... Ajá. Esos dos pulos de amarillo, Cintia. Eso es de acceso al agua. Vamos a ponerle acceso al agua. Verifiquemos si hay otros así. A ver... Ajá. La comunidad necesita solución del agua para el lugar. Esa también. Esta. Ajá. No contamos con agua diaria, solo horas de la noche. Eso sí es continuidad. Necesitamos agua potable. No pasamos sin días, sin agua todo el día. Agua todo el día. Mucho... Ajá. Que hice muchos problemas con fluido del agua. Hay muy poca presión. Colocación de tuberías para la ayuda de tener más agua en el lugar. Ajá. Esto también sería como infraestructura. Colocación del agua para tener... De turbinas. Para la más agua. Esa podría ir con la de arriba. Sería acá. Sí. Sería con esta de aquí. Ajá. Ajá. Ya. Colocación de turbinas. Esa es la de arriba. No tienes que... Vamos, que tengo que dejar el en... Ya. Presión de agua sobre los altos de la comunidad amerita. Esto es presión de alta. Presión de agua y sobresaltos. La comunidad necesita en estos apoyos. Arreglar el tema del agua ya que solo está disponible a ciertas horas. Necesitamos agua ya que una comunidad que no... Quedamos hasta tres días sin agua. El cocal de las tablas necesita agua porque la comunidad vive en adultos, mayores, niños y personas productivas. No somos ciudadanos de segunda. Somos ciudadanos panameños. Ese ponlo en amarillo. Eso sí sería... Acceso. 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 No contamos con agua en temporada seca. Mejorar el abastecimiento. Ajá. Para la comunidad. Ajá. Aquí en Panamá tenemos muchos problemas en el agua. Poner más cuidado con este problema. No, eso no... Ese sería acceso. Eso no es continuidad. Si lo podemos poner en amarillo hasta ahora y seguir, entonces a... Porque no creo que las demás... Bueno, si hay alguna de infraestructura la podemos poner en otro color que no sea amarillo. Me gustaría que nos ayuden con este vital líquido que es fundamental para el ser humano. Amarillo. A ver. El agua llega muy poco todo el tiempo. Busca algunas alternativas durante... Donde pueda haber más agua. Esa es continuidad. Frecuencia. Este sí se queda aquí, ¿no? Sí. En mi comunidad presentamos problemas de agua ya que los pozos en... Ya que los pozos en aumento de la población. Esa va del color de pozos. Que es como un celestito. Es el de abajo. Sí. O sea, realmente hay que moverla. Ajá. Bueno, entonces esta la voy a poner del color de este. ¿No? Sí, así es. Sí. Creo que era... Creo que era... Ya me perdí. Es 488. 488. 488. Ah, no. 488 es la que seleccionaste. Sí. Ya me perdió. Sí, es de los últimos que pusiste en amarillo. Sigue hacia abajo de lo amarillo. Creo que... Ajá. Es esta que está aquí. Voy a ponerle un señalamiento en color rojo para saber que va así en... Ajá. Ya dice que esa va... Abajo. Abajo. Ajá. Seguimos. El agua llega muy poco todo el tiempo. Buscar otras alternativas donde pueda haber más agua. Se es continuidad. Marillito. No, esa está bien. Eso se queda tal cual. Marillito es lo que no es de ahí. Lo que es acceso o lo que no... Ajá. Responda. Que se va mucho el agua en el gobierno. De solución pronto. Que todo se pueda arreglar. Siguiente. Necesitamos arreglo urgente de la presión del agua porque no nos llega casi nada de agua. Siguiente. 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 Solicitar arreglo de agua porque hay partes de la comunidad que solo les llega una vez al día. Siguiente. Siguiente. Necesito mejoras de agua ya que mi comunidad la mayor parte del día no contamos con la misma. Siguiente. Agua potable 24 horas ya que casi todos los días no tenemos suministro de vital líquido. Solicitamos agua potable en favor de la comunidad ya que tenemos tanque y turbina pero no saca agua. Esto sí sería... Continúa igual, sí. Tanque. Esa puede ir arriba. Ya, en tanque. Que desarrollamos lo de tanque y turbina. Ok, vamos a ponerle en... Voy a ponerla en esa linea para… Listo. Tendrías que eliminarla de acá. Sí. Mayor abastecimiento en el corregimiento ya que gran parte de la población escasea líquido vital. Siguiente. Para el sustento de la comunidad, para la época de verano nos quedamos sin agua después de 3 de la tarde. Ve salteando la cintia. En nuestra comunidad hay personas que tenemos… En nuestra comunidad hay personas que tenemos agua potable todos los días, las 24… Que no tenemos agua potable todos los días las 24 horas ya que es necesaria. En mi comunidad no hay buen flujo de agua y lo que no contamos es con turbina proponiendo uno de más grandes. Nada más hasta ahí. Ajá. Se escucha como la de arriba también. Sí. Puedes ponerle un señalamiento para hacer eso y seguir. A ponerle otro colorcito. A ponerle otro colorcito. A ponerle otro colorcito. Mal manejo de este vital líquido. Por ende estamos con este ya que pasamos la mayor parte del tiempo sin el mismo. No tienen. Siguiente. El agua potable… Ajá. Falta. Perdón. El agua potable se va a toda hora y por ese motivo se nos hace muy difícil para poder hacer los quehaceres del hogar. El que sigue. 1. Falta de agua 24 horas. 2. Adquisición de fuentes de agua. 3. Lograr tener agua potable de las 24 horas del día. Es muy importante que nos ayuden a arreglar el problema porque no todos tenemos agua a las 24 horas y queremos agua potable. Y ese se repite. Se repite hasta aquí. Ajá. Y este también es de los que se repiten. El agua es indispensable, por tanto se debe tener acceso a la misma 24 horas del día, mejorar las brechas que existan en cada corregimiento. Ya. Y… Creo que esta se repite. Sí, eso se repite hasta el final, creo. Ah, está. Hasta ahí. Como saben, hay muchas comunidades que tienen problemas porque tenemos que nos ayude con el problema del agua para que tengamos agua a las 24 horas. Ya para… Para terminar voy a poner la última que sería. Bueno, ahí vienen las que son más grandes que dice. Solicitamos este proyecto con carácter de urgencia ya que es un problema que afecta a la comunidad del aroma, la falta de agua constante tanto en época de invierno y se agrada en época de verano. Bueno, el agua se va de tres veces al día y cuando empieza a llegar sale con mucho sedimento, color verde, limo con olor poco agradable. Mejoras al acueducto de agua potable en la comunidad, se está pasando dificultad por la escasez de evitar líquido en la mayoría de los poblados realizar mejoras en la toma de agua y aumentar la capacidad de los tanques de reserva a más de 25.000 galones de manejas, ministro, y eliminar la falta de líquido en las comunidades. Esta es de arriba. Son estas dos entonces. El verdecito. Listo. Principal. La población local. Debe cuidar el preciado líquido y debe unir y conformar un grupo organizado en donde cuide y mantenga el fluido del agua potable a toda población, la comunidad solución. El MINSA tiene profesionales de calidad de agua, además educadores para la salud que pueden capacitar a la población local para crear un comité de agua en donde la junta comunal y las autoridades puedan formar parte. Esta como que también hay que moverla, ¿no? Esta no sé, Alexi, es que me parece que uno de los temas de calidad de agua habla de capacitación. Sí. Esta se puede mover para ese tema, Alexi. Sí. Sí, porque incluye capacitación. Entonces esto lo voy a poner en... Ya. Y vamos abajo. Ya, se acabaron. Para que dan como... Este es igual que el anterior. No. No. La falta del sistema que certifique y brinde agua de calidad para el consumo humano. Solución. con los escasez del recurso hídrico más importante para el ser humano como el agua se debe implementar un sistema de agua que podamos tener en agua de buena calidad para todos y que la misma sea de alcance que todos los panameños se esperan que con ayuda de las autoridades locales el gobierno central se pueda solucionar de una vez por todas la falta de agua en todo el territorio nacional esto es como acceso en amarillo el problema el problema de agua en Panamá es de interés nacional en especial la parte del arco seco que comprende la provincia de Los Santos se debe ejecutar un proyecto de investigación de estudios sobre el potencial del agua subterránea hay muchas instituciones en nuestro país que pueden aportar a la investigación de la exploración de agua subterránea otra de las alternativas podrían ser la construcción de grandes reservorios perforación de pozos con una legislación que sea de uso sea para uso urbano pero esta corresponde a el agua ajá esta esta ponla como pozos esta es la de abajo entonces a ver por aquí no esta es esta es la última el problema el corregimiento de la espiguetilla tiene muchos problemas en cuanto al suministro de agua potable ya que es muy escaso y hay ciertos sectores que solo les llega el vital líquido en horas de la madrugada solución reparación y mantenimiento de las turbinas actuales ya que la mayoría se encuentran con problemas técnicos no funciona al 100% renovación y cambio de tuberías ya que tienen muchos años de instaladas y las medidas son muy delgadas y no abastecen la cantidad de residencias que hay en este corregimiento tres incorporar tuberías con medidas que cumplan los requerimientos de la institución cuatro suficientes operadores aptos para manejar dichas turbinas y las mantenga trabajando como debe ser toda la población pueda recibir diariamente el vital líquido bien en resumen estas propuestas hablan de continuidad del servicio pero por inconsistencia en los horarios o sea ahí este recogen problemas que vienen que no tienen no cuentan con agua días por día otro por horas y también hablan del fluido y la presión de hablan de la frecuencia la presión o el fluido del agua ¿no? vamos a ver qué vínculo diógenes con con este tema a ver lo más chico para saber por dónde ando esta es la vinculación ajá el problema es que no nos llega el agua en nuestros hogares no pueden suplir nuestras necesidades diarias como debe ser muchas veces tenemos que esperar a que llegue el flujo del agua en altas horas de la noche para así poder almacenarla y así poder usar al día siguiente porque ya no hay suministro a tempranas horas constantemente reparan las tuberías pero poco tiempo ya no funciona y no hay para realizar la misma reparación lo que propongo para solucionar este problema es que el gobierno dé más presupuesto al IDAM para que pueda responder con las necesidades del agua que construyan o agreguen agranden la capacidad de las potabilizadoras ya existentes que amplíen las redes de distribución tuberías que realicen programas de cómo cuidar el agua y que organizen a los comités de agua en áreas rurales para que presten los debidos mantenimientos a cada una de la infraestructura para así evitar la falta de agua lo que se espera es que podamos tener líquido vital el agua 24 horas al día y una mejor calidad de vida está bien vinculada a la propuesta ahora vamos al punto entonces ahora vamos a pasar el punto que se desarrolló y lo vamos a pasar directo al formagor vamos a abrir no sé si hasta este punto tenían algún comentario Marcelo o Alexis en realidad estaba notando que hay muchos perdón perdón si que estaba notando que hay muchos aportes allí que no deberían estar allí que ya vi que movieron algunos pero ahí quedan algunos también como de calidad de servicio que deben ir hacia otro lado sí vamos a tener que revisarlo el tema de que para el caso de los santos así como los clasificaron así los agrupamos no quizás no se dio como esa revisión más meticulosa que se dio con otras provincias de verificar para ver si este aporte correspondía y entonces creo que se hizo como no se hizo la 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 clasificación correcta con esos aportes pero es cuestión nada más de irlos moviendo hacia donde ya fueron tratados así es nosotros por eso le hicimos el señalamiento igual pasó con los de la vez pasada después de la sesión agarramos y los movimos a a los aportes que eran nos apuntamos para ya tener en cuenta de que esos hay que moverlos ubicarlos en otros pero mi pregunta más bien va orientada si considera de que estos este porque no creo que sobre el tema de flujo presión horario de eso no hemos desarrollado tampoco ningún aporte para el tema de los santos ningún acuerdo pero pero si o sea si vamos a revisar los más detallados para verificar de verdad que los que queden allí en clúster sean de este tema que sean de estos temas que estamos hablando aquí de los aportes que hablan de que no tienen agua en 24 horas al día o quizás no tienen muchos días a la semana no tienen fluido eléctrico no tienen no tienen fluido de no tienen presión en el agua eso es como lo que recogen los aportes esto tenía algún otro comentario Marcelo o quería exponer algo más si si se trata de presión son condiciones de operación del sistema ellos mencionan presión mencionan también tamaño de tuberías eso básicamente está relacionado con el dimensionamiento de los sistemas o sea el dimensionamiento adecuado de los sistemas eso se puede trabajar juntos o es necesario separarlos de los aportes anteriores no hay ninguno que hable sobre la sobre la adecuación de los sistemas análisis de los sistemas no no que ellos recuerden déjeme darle revisión al cuadro propuesta de mejor hay uno que habla sobre las mejoras de la infraestructura al sistema de abastecimiento de la provincia de los santos uno de los primeros es el 28 de junio eso podría estar relacionado porque las mejoras a la infraestructura tienen que ver con que están diseñadas correctamente se instalaron correctamente y en los problemas que ellos mencionan allí son sobre presión y distribución y tienen que ver con el diseño del sistema ¿no? sí ese es el único que voy a sin aplicación también sería esa Cintia es la única que la veo relacionada es la número cuatro sí la número cuatro del 28 de mejoras infraestructura al sistema podemos compartir para para leerlo para ver si se puede voy a voy a ampliar un poquito mejoras de infraestructura del sistema de abastecimiento de la provincia de los santos en las comunidades de Santa Ana Pellablanca Rompío Monagre Llano Largo Elato Los Asientos Oriarriba Tonosí tres comunidades no identificadas en la provincia de Los Santos se presentan problemas con la infraestructura de los sistemas de abastecimiento con agua se reporta la necesidad de cambiar tuberías de asbesto cemento cambiar tuberías de la red de distribución y ampliar la misma construcción de tanques de almacenamiento mejoras generales a la infraestructura existente una propuesta de esta forma generaliza la relacionada con el financiamiento de las mejoras de infraestructura se encontraron dos propuestas en la plataforma Águeras relacionadas con los problemas mencionados que sugieren más presupuestos para el IDAM construcción o ampliación de plantas potabilizadoras cambio de tuberías de asbesto cemento mejora de los sistemas de abastecimiento la comisión de agua para la región central acuerda que vamos a ver que desarrolla existen actualmente estudios de factibilidad para el mejoramiento construcción y ampliación de acueductos rurales uno realizar por parte del instituto de acueductos y alcantarillados nacionales un levantamiento técnico de los sistemas de abastecimiento en las comunidades mencionadas que reciben agua administrada por la institución identificada y presupuestando las mejoras necesarias en la infraestructura asignar en el presupuesto del instituto de acueductos y alcantarillados nacionales fondos para los trabajos de mejoras cambios de tubería existentes abasto cemento construcción y ampliación del sistema consultar con el ministerio de salud disapa sobre el estado físico de las estructuras de acueductos en las comunidades rurales de Peña Blanca calato los asientos y su funcionamiento técnico con la finalidad de su presupuestar las mejoras necesarias y coordinar con la oficina de descentralización los municipios las tablas de asíguar para el financiamiento de las mejoras en los acueductos rurales señalados por el MINDS ¿Siente que estas pueden ser las respuestas para esa problemática? ¿Siente que estas lo veo bien relacionado solo que me parece que ahí no se indican los equipos de distribución o sea habría que como que complementarlo o tal vez hacer la la otra en función de los de los equipos de distribución de agua el único que no se menciona allí es es que en esta puntualmente siento que la mayoría de los aportes a la hora de las tuberías de asbesto solamente las tuberías voy a confirmar ¿Podríamos enfocar la nueva entonces en la parte de las condiciones que requieren los sistemas para garantizar el suministro a las diferentes comunidades? Sí por supuesto voy a empezar a la enfocada en diseño del sistema pero a nivel de no de distribución necesariamente o solamente sino también en función de los equipos que se requieren en la potabilizadora para entonces suministrar el líquido esta es la dice en las diferentes comunidades del distrito de las tablas guarerero santos tonocien distrito del corregimiento de la mesa el guayabal el égido la espigadilla santa ana san jose bocad de quema guánico abajo y otras comunidades no escritas de la provincia de los santos se solicita corregir las características indicativas al mejoramiento de la continuidad de agua ofertada sobre propuestas y peticiones la propuesta se pone en diferentes deficiencias en tanques con más capacidad de agua líneas de distribución de agua tuberías de calibre construcción de acueductos nuevas potabilizadoras construcciones de represas embalses perforaciones de pozos y principalmente el acceso al agua potable la comisión de agua para la región central la cuerda que implementar presupuestos para las compras de tanques de más capacidad eso ahora que lo menciona él quería trabajar esta con la con la anterior que vimos de tanques por eso es que aquí también menciona los tanques pero al momento de la vinculación no las unió implementar extensiones de línea de distribución de agua potable establecer construcción de nuevos acueductos y nuevas plantas potabilizadoras implementar un plan de proyectos para la realización de represas embalses y perforación de nuevos pozos acceder a nuevas fuentes hídricas como construcción de una nueva potabilizadora del río Oriya Vaquerito la cual sería de gran utilidad Valle Riquito la cual sería de gran ayuda y supliría a las comunidades de las Tablas y Guararé construcción de una represa o embalse en el río Pilón en donde la comunidad de perales podría ser beneficiada por dicho proyecto sugerir la ampliación de la planta Rufín Alfaro y la construcción de una línea paralela del arco seco con tanques de reserva las cuales darían agua a muchas comunidades y así fuentes subterráneas se recuperarían implementar un sistema en el cual puedan tener agua de muy buena calidad y que la misma sea de alcance para toda la comunidad santeña establecer un grupo bien unido y organizado y conformado por profesionales de calidad de agua además de educadores de la salud que puedan capacitar a la población local en donde ésta debería cuidar y conservar el preciado líquido vital de todos creo que recogió las aportes hasta de las que sacamos del tema así que bueno ya he leído esto cómo propone entonces abordar esta problemática ¿no? puedes poner el primer párrafo Cintia sí empezando por aquí no podemos ponerlo de los tanques porque ya desarrollamos una propuesta de tanque la parte de aquí ajá las líneas de distribución de agua sería la ampliación de las tuberías ¿no? ajá tuberías de más calibre es lo mismo es lo mismo bueno es que líneas de distribución sería en relación a la distancia pero cuando hablan de más calibre me entiendo yo que es más amplitud de la tubería más grandes ajá sería más amplia de más amplio diámetro realmente porque calibre se puede entender como el grosor de la misma tubería de hecho lo quieren así por 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 calibre específico de las propuestas que leímos ¿alguna hablaba de construcción de nuevos acueductos y nuevas plantas potabilizadoras? no, ¿verdad? no listo ¿y represas embalses perforaciones y pozos? tampoco ajá ese punto no pero si hablaba de ajá un punto que se menciona que no se mencionó es ¿qué voy a poner? ajá hasta pozos este es el de la del de deficiente el servicio de que no era fluido no sé cómo se le dice cuando no recibes el agua la presión varias horas al día no la presión es como el flujo del agua ¿no? sí y la continuidad digo y y luego la sí es la continuidad al final no el fluido cuando hablamos de fluido es el la cantidad de agua que sale discúlpeme Marcelo la pregunta es que quiero buscar como el término para la cantidad es que el fluido es el caudal del agua es el volumen o caudal del agua caudal y cuando hablamos del horario es es la frecuencia esa continuidad del servicio sí eso es servicio interrumpido que no es continuo entonces eso sí no lo desarrolló en el punto que debería estar yo lo veo como más que todo con problemas de infraestructura sí o sea sí porque los aportes hablan de que necesitan eso esas adecuaciones pero es porque no tienen el fluido todos los días entonces sería como es una mezcla de las dos necesitan estos estos ellos señalan ahí ellos señalan ahí esto o y la utilizadora represa los pozos no los pozos lo mismo de arriba que dice los pozos los sacamos de lo que está en amarillo es lo que se está dejamos solo lo que hablamos de líneas de distribución de agua y tuberías de más calidad de construcción de acueductos y nueva eso es infraestructura construcción de acueductos no lo pusí ahí sería ahí sería serían sistemas de ampliación mejora mejora y ampliación del sistema del sistema de aducción mejora y ampliación del sistema de aducción y de distribución de agua potable ampliación mejora y ampliación del sistema de aducción y de distribución o conducción aducción y conducción o sea aducción coma conducción y distribución o sea aducción conducción y distribución porque son tres partes de agua potable y con eso quedaría el tema de las que dicen no tener agua las 24 horas no tener la suficiente presión no tener las tuberías adecuadas exacto sí sí porque al mejorar los sistemas de aducción conducción y distribución puedo mejorar el tema de la conducción del agua y de la puedo mejorar el tema de la falta de agua en ciertos sectores entonces esta parte de tuberías en más calibre se mantendría o ya al colocar este párrafo o estas dos líneas cabe las tuberías en más calibre o sea entran las tuberías en más calibre no sé si me expliqué sí 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 esa sería parte del sistema de distribución pero sí se elimina ajá sí porque dice mejoras y ampliación esta también ajá ahí quedaría entonces ajá lo único que aquí este no podríamos poner mejoras ni ampliación porque es una propuesta y lo que hablan los aportes es de las deficiencias solamente para cambiar el tema o sea lo podemos poner abajo en las propuestas de las mejoras de ampliación y arriba dejarlo tal cual las propuestas imponen deficiencias en el sistema de adopción conducción y distribución de agua alexi ok sí o sea lo podemos desarrollar como las mejoras y ampliación abajo pero los aportes no hablan de que ellos están bien en este sistema sino de que efectivamente tienen deficiencias en este sistema abajo sí lo podemos desarrollar de esta forma como una propuesta porque aquí el párrafo que estamos viendo es el desarrollo del planteamiento del problema o sea cuáles son los problemas que están descritos en los aportes así que bueno para este tema de continuidad de problemas con las tuberías problemas de presión problemas de del horario del horario del acceso al agua cuál sería el paso el primer paso que debemos seguir para mejorar esto qué se debe hacer una de las cosas más importantes en lo que es la distribución de agua para que sea más frecuente o sea distribuida de manera equitativa a toda la población es la administración adecuada es decir uno es no malgastar el agua porque puede ser mal gasto del agua existe un sistema de reserva o tanque de almacenamiento que se diseña para preservar la cantidad de agua que será utilizado por la población entonces ese volumen de agua debe suplirle a toda a todos los usuarios si no suple es porque uno el 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 proceso de 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 conducción de aducción del agua esa conducción hacia el tanque de almacenamiento no está siendo correctamente ejecutado o sea el tiempo necesario que se requiere para poder abastecer al tanque dos puede ser fugas pérdidas por daños en el sistema de distribución tres eh utilización del agua para actividades que no son para consumo sino para actividades otras actividades que no son para el consumo humano eso es lo que trae como consecuencia al desabastecimiento y también puede ser el rendimiento del pozo que no es el adecuado para suplir las necesidades de la demanda del agua o sea que el rendimiento es muy muy inferior a lo que se requiere y se debe entonces implementar otros sistemas de aguas subterráneas para poder ayudar al otro entonces el primer paso sería Alexis no sé corríjame si estoy equivocada o Marcelo el primer paso para este para esta acción sería verificar que esta fuente donde se está haciendo se está extrayendo el agua tenga la capacidad o esté en las condiciones de suplir la demanda de la población si primero se evalúa la capacidad de la fuente de agua dos se evalúa la capacidad del sistema de almacenamiento si el tiene o sea si el sistema de reserva contiene el volumen necesario para dotar de agua y cubrir de agua la población y tres verificar que no existan fugas o pérdidas o que el agua se utilice para otros menesteres que no son de agua potable per se ajá eh cintia podrías podrías copiarlo así como como lo están voy a colocar aquí de acuerdo a lo que estoy copiando lo que decía evaluar la capacidad de de conducción del sistema de conducción como se le llamaría la fuente a la capacidad que tiene la fuente la capacidad que tiene la fuente eso se llama eh eh producción del sistema no pero eso se llama sí eh poner el término correcto eso es eh sí eso es producción del sistema de abastecimiento la producción del sistema de abastecimiento después evaluar podríamos agregar producción de agua potable porque no nos sirve de mucho que produzca agua que no esté adecuada ¿no? sí exacto creo que agua potable puede ir arriba la capacidad de producción de agua potable en el sistema de abastecimiento sería evaluar hablar se habló de los sistemas los sistemas de adopción que se pero que se que era lo que se dijo como dice ajá primero es el sistema de adopción ¿no? el que extrae el agua que conduce el agua al tanque adopción y conducción ¿qué se le evalúa ahí? que este sistema ah no que cumpla con la con el sistema de adopción primero que cumpla con los criterios de la por ejemplo del calibre de la tubería que sean los calibres adecuados el calibre y sobre todo el tamaño adecuado y además que no tenga no tenga puntos de fugas que no tenga puntos de fugas o o pérdidas de agua pérdidas o puntos de a ver evaloren el adecuado funcionamiento y cumplimiento de los sistemas de adopción y conducción que se cuenten con el calibre tamaño adecuado que no tengan puntos de fuga y o pérdidas o sea sería como los daños ¿no? daños en la en la infraestructura rupturas uniones no 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 bien establecidas entonces este el punto tres me parecía hasta bastante interesante de lo que usted decía que era la utilización del agua para para el consumo humano porque lo vemos diariamente o sea el agua potable la usan para lavar los autos para este tipo de actividades ahí se nos fue Alexis este entonces no no sé a través de qué instrumentos se se verifica que o se evalúa que el agua sea utilizada para el consumo humano verificación del uso adecuado del agua potable listo pero pero a través de tiempo que creo que hay normas creo que debe haber normas que hablen de del tema del uso del agua para o sea para el tema del control del agua sería el el mimsa para el uso que se le da al agua tengo entendido que el agua potable este lo establece el mimsa ¿no? es como eso es como una pareja el ministerio de ambiente es el interrector pero en temas de agua potable es el mimsa porque el consumo o porque teníamos una consulta ¿quién verifica que se le está dando el uso adecuado al agua potable el mimsa o el ambiente el agua del consumo humano si pero desde el punto de vista del consumo de la calidad o de la producción no para el consumo humano o sea del buen uso ¿no? si el consumo humano es el mimsa en materia de acueductos rurales si es áreas urbanas y sistemas de potabilización es el IDAN y áreas rurales donde tenga el IDAN cobertura es el IDAN pero fiscalizado por el mimsa no fiscalizado por el ente regulador de los servicios por la ACEP o sea ACEP fiscaliza el IDAN ACEP fiscaliza que los servicios prestados de agua potable estén dentro de la normativa IDAN los realiza y ACEP fiscaliza el IDAN mimsa lo realiza a nivel de los aguductos rurales y también tiene un papel fiscalizado actualmente pero mimsa cumple un papel vigilante en todo el proceso a eso le iba a decir el papel de vigilancia sí porque le toca el tema de la historia del agua potable sí el minsa tiene un papel de vigilancia tanto de tanto como para el IDAN como para los sistemas rurales podríamos poner las tres entonces no sé qué nos dicen ustedes a través de 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 minsa y dan y ACEP hasta miércoles ajá chaito casi al cenido bien verificación del uso de los productos adecuados uso adecuado de agua potable verificación del uso adecuado del agua potable a través del minsa y dada y ACEP algún otro comentario este eh Marcelo algo adicional no no creo listo bueno entonces vamos a hacer revisión de este los aportes que aquí el compañero puso aquí habla del presupuesto implementar presupuesto para las compras de tanques de capacidad de tuberías de más calibre y nuevas turbinas los tanques ya los desarrollamos en otro en otro pero sí no sé si hay lo de las tuberías y las propuestas cabe la cabe la mención de implementar el presupuesto para la compra de las tuberías de mayor calibre o gestionar en la parte de arriba se mencionó exactamente que cubría lo de las tuberías dice en la parte uno evaluar la producción de agua potable evaluar adecuado funcionamiento del cumplimiento de los sistemas de adopción conducción que cuenten con calidad así exacto una evaluación podría complementarse evaluar y gestionar y gestionar el presupuesto y adecuar tal vez evaluación y adecuación ajá y adecuación del funcionamiento y cumplimiento de los sistemas evaluar y adecuar adecuar el funcionamiento ¿cuál sería la idea Marcelo antes de escribirla para que no las compartan o sea para poder en una sola que se evalúe y se repare lo que haya que reparar ¿no? evaluar y adecuar el funcionamiento y cumplimiento de los sistemas de adopción y conducción que cuenten con el calibre y tamaño adecuado y que no tengan puntos de fuga y o pérdidas ajá con adecuar sí me parece entonces eliminamos la parte uno porque en el presupuesto o sea aquí se entiende que si se adecua haya pasado un proceso de presupuesto compra o sea ya está como en la implementación ¿es así? Implementar las extensiones de líneas de distribución de agua potable eso cabe también aquí ajá ajá ahí hablaba de ampliación ahí habla de adopción y conducción cumplimiento del sistema no evaluar y adecuar es porque hablaban de la ampliación de los sistemas sería evaluar y adecuar en adecuación podría incluir la ampliación no sé qué comentario tienen nuestros comisionados se puede poner otra adicional de manera de no sobrecargar mucho esas dos ya perfecto entonces podríamos relacionarla también con el presupuesto para la implementación de extensiones o para la ampliación déjala a tal cual para que la vayamos mejorando entonces la la si quiere le puede ir mencionando a cintia cómo podría ser sería el cuatro implementar la cuatro dice implementar extensiones de líneas de distribución del agua potable tal vez solicitar presupuesto para la implementación de extensiones sí porque si nos ponemos a analizar lo de arriba habla con lo que ya está construido o sea lo que ya está hecho cómo ampliarlo mejorarlo adecuarlo pero cuando hay una solicitud de un proyecto nuevo entonces si vale creo que solicitar el presupuesto para esto no 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 aquí habla de construcción de nuevos acueductos y nuevas plantas potabilizadoras la siguiente ese tema no está en los aportes que seleccionamos implementar un plan o proyecto para realización de represas embalses y perforaciones de pozos tampoco está pareciera como que hubiera cogido desarrollo de todos los puntos es que creo que tomó del aporte del aporte de solución ah, listo acceder a nuevas fuentes hídricas como la construcción de una nueva potabilizadora del río Oriva Querito, la cual sería de gran ayuda y supliría a las comunidades de la estable y guarare aquí si no tengo idea de lo que se está hablando pueden orientar un poco más sobre esta propuesta dice acceder a nuevas fuentes hídricas, pero es que también no va con el tema estas comunidades déjame verificar que Oriva Querito están incluidas en este Valle Riquito si yo no sé por qué tengo Valle Riquito, creo que es una comunidad que es bien en un aporte que no es de los santos y lo tengo bien las comunidades que están y aquí es Macaracas La Mesa Los Santos Elegidos Elegido Los Olivos Guayabal Espigadilla Tonosí Villa de los Santos Santa Ana Santa Ana provincia de los Santos en general esas dos comunidades provincia de los Santos provincia de Herrera Villa de los Santos Santa Ana el Aromo Los Santos y Herrera esas dos comunidades en realidad no están incluidas en los aportes Sí Las Tablas y Guarare pero es que esto es habla de río estos son ríos río Oriva y Valle Riquito voy a confirmar Alexi quería comentar algo o sea aquí sería porque lo que tú mencionaste en Santana en la Espigadilla en el Ejido esos son mira en Santana ya está siendo abastecido por la planta potabilizadora Santana ya está siendo abastecido por la potabilizadora el Ejido también ya el Ejido se conectó a la potabilizadora ¿cuál es la otra? el Ejido Santana la Espigadilla está siendo abastecido por el Ejido una parte de la planta pero el resto todo es sistema de turbina tengo entendido que si va a haber una ampliación de la planta cubriría esta comunidad entonces en el caso de Tonosí recordemos que hay una planta en proyecto y para el caso de Oriva y Valle Riquito o sea de Valle Riquito no he escuchado que existe un río de Valle Riquito sí río de Ori así hay pero Valle Riquito no río de Valle Riquito nunca he escuchado que exista entonces es que lo que pasa es que Oria sí es un río pero no tiene factibilidad para hacer una toma de ese río está muy distante es que ahí se refieren a nuevas fuentes hídricas como la construcción de una nueva potabilizadora del río Oria y Valle Riquito la cual sería gran ayuda y suplir las comidas en las Tablas y Guarareas para las Tablas y Guarareas es más factible el río La Villa que esos dos ríos ese río está muy distante de ella entonces ahí ahí está como errado eso porque eso es Oria Oria es un río que está llegando a Tonocí está muy distante de las Tablas y Guarareas y las Tablas y la Guarareas ya tienen un trabajo de nueva nueva ya hay un trabajo que se está haciendo de búsqueda con el tema de la de la como es de la represa para las tomas de agua para la potabilizadora incluyendo la ampliación de la de Chitré y la actual de la Rufina Alfano listo como que ese acuerdo es que eso está repetido en otras cosas ajá es lo que es que siento que esto se refiere a otro aporte no a este que estamos viendo ahorita ajá no Cintia ese no y la construcción de una represa o embalse en el río Pilón es que tampoco es en Guarare es en Guarare pero pero esto es que la construcción de una represa en base en la comunidad de Perales podría ser instalada por el proyecto allí básicamente la comunidad de Perales está siendo abastecida por sistema rural entonces turbina costos entonces aquí este río el río Pilón no se llama río Pilón ese es el río ese es el río ese se llama el salto del Pilón ese río ese es el río Perales el de la poesía ajá el salto entonces dentro del río dentro del río Perales está una parte que es histórica que se llama el salto del Pilón que es en Guarare pero eso es turístico entonces allí no sé porque ahí no es factible eso porque eso se seca muy 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 en verano eso prácticamente queda en las mismas piedras entonces no es factible no se puede saltar en verano entonces no porque es a menos que y entonces eso es pura piedra laja eso es piedra laja 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 entonces eso en verano eso queda sequesísimo sequesísimo eso nada más en invierno es factible wow entonces también es como contraproducente esta propuesta exacto bien contraproducente entonces se borra sí bueno tampoco va con el tema no sugerir la ampliación de la planta Rufina Alfaro eso también la desarrollamos ya en otra en otro en otro tema ya es hay una una propuesta que se desarrolló aquí que creo que es potabilizadoras garantes de la de la de la calidad de agua hay dos de potabilizadoras de la ampliación de potabilizadora ya en esa está desarrollada esta ampliación a la potabilizadora Rufina Alfaro implementar un sistema en el cual puedan tener agua de muy buena calidad y que la misma sea de alcance para toda la comunidad santeña bueno está como muy adierro todo ese sí me imagino que se refiere a un proyecto ¿no? pero la nueve establecer un grupo bien unido organizado y conformado por profesionales en calidad de agua además de educadores para la salud que puedan capacitar a la población local en donde se debería cuidar y conservar el preciado líquido vital yo siento que en el caso más que la porque ya hay un tema que hemos desarrollado para educación ambiental para proteger recursos yo pienso que lo que cabe aquí es educar a la población en el uso correcto del agua exacto exacto porque eso del grupo no cabe porque eso ya lo tienen las instituciones así es simplemente es la sensibilización a los grupos ya organizados que manejan los acueductos la 8 no iría pero esta esta 9 la podemos reformular perfectamente porque si es necesaria la educación a la población sobre el uso del agua no es solamente conservación es el cuidado que le das ya cuando tienes acceso a ella establecer un grupo bien unido organizado y conformado por profesionales en calidad de agua además de educadores para la salud que puedan capacitar la población local en donde deberían bueno ahí la parte de en donde ahí lo quitamos porque este deberíamos orientarlas a un objetivo más más acorde con con esto que sería este sobre el uso sobre el manejo el uso que se le da al agua no sé si nos ayudan entonces con la redacción Marcelo o Alexis para para y ahí sería porque bueno o sea sería más bien brindar asesoría a través de los profesionales de calidad de agua y brindar asesoría a través de los profesionales a los grupos organizados o a las juntas administradoras de agua sobre el vital líquido a través de profesionales a través de los profesionales de calidad de agua y de y educadores para la salud a los grupos a las juntas administradoras de acueductos rurales y grupos organizados y grupos organizados de las comunidades sobre el cuidado y conservación de el preciado líquido ajá vamos a enfocarnos en la conservación o o el manejo del agua potable sería más que todo operación y manejo del agua potable sí porque bueno en Panamá es el tema del agua el agua potable para para los usos que se le dan en el tema comercial este es preocupante en otros lugares no se no se desperdicia el agua en esas actividades brindar la asesoría a través de profesionales de calidad de agua y educadores de la salud a las juntas administradoras y organizadores de las comunidades y organizados y organizados y grupos organizados y grupos organizados sobre la operación y manejo del agua potable también se podría dar a los comercios ¿no? o para eso ya existe un tema alguien particular que hace esa tarea sí en el tema de operación y manejo son las juntas de administradoras pero ya los comercios también las juntas administradoras son las juntas administradoras ok y los grupos organizados de operación y manejo de agua potable o de los sistemas de abastecimiento de agua potable sistemas de abastecimiento de agua potable brindar asesoría a través de profesionales de calidad marcelo tiene algún comentario alguna observación o algo para ampliar sobre este punto no ahí estábamos bien yo estaba pensando en otra idea que hemos estado tratando de revisar todo adecuar pero no no recuerdo que hayamos hecho algo sobre monitoreo y planificación para un futuro o sea si logramos resolverlo eso nos va a durar un tiempo que tal entonces que tenemos que hacer para que eso perdure en el tiempo entonces por ahí estaba pensando en algo relativo a eso nos las comparte por el chat cuando la tengas ok yo tenía un comentario si sobre el punto 3 siento que esto queda como muy abierto porque habla de verificación del uso adecuado del agua potable pero cuando hablamos de este uso de agua potable en torno a que o sea estamos haciendo un buen manejo no sé si hay normativas y eso nos podría decir el profesor Alexis si hay alguna normativa del del minsa que pueda fiscalizar a la población en cuanto al uso del agua hay también para definir a quien vamos a verificar a los sistemas de abastecimiento o al que utiliza el agua creo que va más orientado es al que distribuye el agua porque estamos hablando de ahí serían las juntas administradoras la verificación del uso o sea para el caso del minsa pero para el caso del idán son los los operarios y los trabajadores de los postos la sed fiscaliza la sed tiene un papel fiscalizador institucional sería verificación de a los operarios y juntas administradoras de acueducto rural sobre el uso gracias cintia me parecía muy valido sobre el uso y la población porque como decíamos hace un rato que ese es el punto que desarrollamos abajo ok pero eso es un capacitación ah bueno pero no sé si eso se hace operarios y juntas administradoras ajá esa esa es que sería bien complejo no hacerlo pero no sé si de alguna forma para eso está el medidor no sé si esa es la función del medidor pero quien da la porque aquí no hay un límite de uso de agua para el consumidor de agua pero últimamente si están penalizando no 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 está no está eso para el caso de Minsa si existe el decreto 1839 que señala los la que señala las infracciones en cuanto al uso el uso que no sea exclusivo para agua potable o sea que le estén dando un uso de que no sea doméstico se puede decir al agua de los acueductos hay una infracción para eso sí 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 el decreto 1839 que regula el Minsa el decreto 1839 y bueno se puede agregar entonces y el cumplimiento del decreto 1839 exacto para el tema de los acueductos rurales y bueno para el Minsa para el Minsa recuerden que lo hace la CEP la CEP verifica a través de auditoría si la potabilizadora está entregando agua un servicio adecuado al cliente es como el caso de la luz y el teléfono el cable onda que lo regula la CEP pues la CEP también regula el IDAN el IDAN el IDAN está regulado por la CEP y la CEP verifica si los procesos de las entregas de agua cumplen con los criterios de calidad de agua ajá sería el decreto 1839 hay que eliminarle el DEL para confirmar el uso adecuado ajá decreto sin D eliminarle la D el decreto y el número ajá 1839 para confirmar el uso las infracciones en el uso del agua sería eso Alexis sí porque en el decreto 1839 es el decreto ejecutivo que tiene que ver con los usos permitidos y no permitidos del agua para consumo humano y ahí establece para qué uso no está permitido el agua para consumo humano ni para caballeriza ni para este tipo de actividades que es lavado de auto por porqueriza nada de eso ajá al lado de hacer habría que quitar el punto y bajarle la mayúscula a la I ah perdón eso sería un punto y coma no no la I es un un neto pero ya como ya tenemos idan y hace coma puede ser el uso adecuado a través del minsa idan hace y o sea pone coma después del idan y el cumplimiento para confirmar las impresiones del uso del agua solicitar presupuesto para la implementación de extensiones de líneas de distribución de agua potable brindar la asesoría a través de profesionales de calidad de agua y educadores de la salud de las juntas administradoras y grupos organizados de las comunidades sobre la adecuada operación y manejo de los sistemas adecuados de agua potable y solo faltaría el punto seis que vamos a esperar a a Marcelo que no lo no los comparta por el chat hay una redundancia en adecuados en adecuados sobre la correcta operación ajá no este simplemente elimina adecuado de abajo ajá si verdad sistemas de agua potable adecuado cintia a carolina ahí podrías ahí podrías que me pasaba que también el tema de la de del servicio de calidad tanto en cantidad como calidad a la población que cumpla con los criterios lo establece la ley número dos eso en el punto tres verdad profesor ajá lo establece la ley número dos del noventa y siete con lo cual se dicta el marco regulatorio institucional para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario esta ley establece todo lo que tiene que ver tanto para lidar como para acueductos rurales no eso sería como porque arriba hablamos este de que y el cumplimiento del decreto ajá exacto ajá sería y la ley y la ley y ley si lo dicta de nuevo y la ley 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 que por lo cual se dicta el marco regulatorio e institucional ley por la cual se dicta el marco regulatorio e institucional para la prestación de los servicios para la prestación de los servicios para la prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado sanitario es el decreto ley del 7 de enero de 1997 ley 2 exacto del 7 de enero de 1997 por la cual listo ajá sí ajá exacto por la cual sí porque aquí habla de los de de tal ley habla de sanitario y en el chat ya está la propuesta toda la población interna la de condiciones en el en el grupo en el chat está el el aporte de marcelo solicitar apoyo para las instituciones especializadas para el monitoreo y planificación de los sistemas de suministro de agua potable solicitar apoyo para el monitoreo y planificación de los sistemas de agua potable así como de las proyecciones del crecimiento de la población de la provincia de los santos de la provincia de los santos con la finalidad de evitar desabastecimiento en el futuro qué instituciones este se les pide esta información me imagino que las estadísticas de población no son estadísticas de población sí hay sí contraloría contraloría el el INEC INEC no ajá contraloría marcelo sí estaba pensando en eso contraloría y también el IDAM tiene que ver con las capacidades de los sistemas y o sea que habría que masear esa información de lo que se tiene versus las proyecciones de la comunidad no sé no sé qué tanto entra el ministerio de ordenamiento territorial aquí también ellos manejan alguna información de 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 los proyectos de las barriadas como ellos reciben esas cosas el 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 sí pero ellos tienen que ver con el tema de las viviendas ellos ven con el tema de vivienda y reubicación de actividades comerciales de acuerdo a uso de suelo también tienen que ver con las urbanizaciones el establecimiento de urbanizaciones sí pero por eso decía porque el crecimiento como decían los aportes el crecimiento de la población mayormente por la construcción de nuevas barriadas así que ¿a quién se le solicita? Sin embargo el IDAM es el que confirma a todos los proyectos que vayan a existir o que están en planificación si evidentemente se cumple con la con la red o con o con la infraestructura necesaria para poder suplirles a cada una de las de las nuevas urbanizaciones o nuevas construcciones agua entonces hay como una mezcla entre los tres la Contraloría para confirmar que evidentemente se tiene una cantidad de población mayor de la que se puede suplir el IDAM por la infraestructura el MIBIOT que es el que da más bien los permisos en notificaciones ¿no? Entonces hay creo que los municipios también tienen que ver Sí el municipio el Sí yo creo que el municipio también maneja esa información si dan los avales en realidad sí tiene que manejar más esa información ¿no? Entonces colocaría ahí hay falta el IDAM como decía Marcelo no sé ustedes ustedes no pueden decir cuáles lo que ustedes consideran porque la consideran conveniente para incluir aquí como esas instituciones que puedan solicitar ese apoyo el IDAM el MINSA ajá el IDAM MINSA voy a poner la camisa el IDAM ajá ajá la controloría va con L minúscula en la controloría ajá ya MINSA y dan mi ¿algún otro Marcelo Alexis? ya yo creo que esas son las instituciones que tienen que ver esa es la de competencia entonces quedaría solicitar apoyo a las instituciones como la Contraloría General de la República Ministerio de Salud Instituto de Acuertos y Alcantarillados Nacionales especializadas en el monitoreo y planificación de los sistemas de suministro de aquí hay que buscar una palabra sobre especializadas en el monitoreo y planificación de sistemas de suministro de agua potable así como las proyecciones de crecimiento de población en la provincia de Los Santos con la finalidad de evitar desabastecimiento en el futuro Marcelo si creo que se podía resolver quitando especializadas y dejándolo como estaba si regresamos allí solamente eliminar especializadas y es para el monitoreo y planificación de los sistemas quedaría entonces solicitar apoyo a las instituciones como la Contraloría General de la República Ministerio de Salud Instituto de Acuertos y Alcantarillados Nacionales para el monitoreo y planificación de los sistemas de suministro de agua potable así como las proyecciones de crecimiento de la población en la provincia de Los Santos con la finalidad de evitar desabastecimiento en el futuro listo bueno entonces nos falta el título vamos a pasarle la parte de los de los seis puntos Cintia ok recordemos recordemos que el título debe sugerir en quince palabras las propuestas de solución que hemos planteado para este acuerdo todas en negrita y confiarlas ¿no? 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 Le damos unos minutos para que puedan darnos una propuesta de título para este acuerdo. Gracias. Gracias. Bueno, tenemos una propuesta de Marcelo ya. Cintia. Si hay uno... Bien. ¿Le parece? Se nos fue el exis. Se le cayó nada. Sí, él constantemente tiene estos problemas de conexión. Dice, gestión integral de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Integral de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Una consulta. Sí sabemos que esto nos lo encontramos en la agrupación del clúster sin continuidad del servicio. Pero consideran que esto responde más a infraestructura o a continuidad del servicio. Se puede aplicar a continuidad del servicio, ya que si uno no verifica que el sistema trabaje adecuadamente, va a interrumpirse el servicio en muchas ocasiones. Entonces, ¿se puede aplicar en ambos casos? Sí, es que tiene mezcla de ambas, porque todos los aportes que recoge hablan sobre me llega a tres días, me llegan tantas horas, me llega tantas veces a la semana, es ininterrumpido, se va tres veces al día. Pero por diferentes causas, o sea, no todas son las mismas, entonces ahí tiene algo que ver con el funcionamiento de todo el sistema. Ahí puede haber de todo, como ya lo han mencionado, tamaño de tubería, reservas, suministro de planta, uso inadecuado, hay infinidad de razones. Yo creo que se podría analizar así en función de poder manejarla adecuadamente, ¿no? De poder usarla adecuadamente y gestión la usan bastante los ingenieros industriales para este tipo de cosas. Así es. Bueno, muchas gracias. Bueno, nos llegó Alexis. Alexis, llegó oportunamente. Este es la propuesta de Marcelo para el título del acuerdo. No sé si usted tenía alguna propuesta también o quiera adicionar algo. Ahí sería manejo y gestión integrada. Manejo y gestión integrada de los sistemas de abastecimiento de agua potable. O sea, es el mismo, solamente hay que cambiarle la formulación. Y eliminar, bueno, corregir integral por integrada. ¿Cuántas palabras tiene, Cinthia? Doce. Doce. Está perfecto, entonces. Bueno, aprobamos el título. Ya que nosotras aprobamos el título. Bueno, como les decíamos, haremos las correcciones del primer párrafo para verificar que las poblaciones que están mencionadas en los aportes son las que están contenidas en este párrafo. Adecuaremos los lineamientos de la vinculación y este documento se les estará enviando a su correo hoy en la noche. Y tendrán un tiempo estipulado para sus observaciones, comentarios, sobre el acuerdo. Y bueno, se harán las adecuaciones y se hará el proceso que anteriormente ya les hemos explicado para ser subido a la plataforma ahora. ¿Tenemos algún otro documento de revisar, Cinthia? Le confirmo. Creo que solo queda el que corresponde a los pozos en el tema de sin continuidad de servicio. Ese lo vamos a abarcar regional. Ajá. Ese está en todas las propuestas. En todas las provincias. Ajá. Entonces, solo obviamente queda eso y bueno, lo nuevo de cocleje habría que esperar que los comisionados puedan recibirlo y comentarlo. Ajá, con el tema de los avances de cocleje lo vamos a enviar por correo, ya que, bueno, Milton realmente no me ha enviado excusas de la participación, solamente, bueno, como ustedes, como educadores lo saben, están en el tema de semana de semestrales de la universidad. Y por esos motivos es que me han dicho que no ha podido participar como estaba haciéndolo hace unas semanas, ¿no? Entonces, enviaría este tema con correo, con copia, para ellos, con copia a ustedes, a todos los demás, ¿no? Y bueno, este, el avance de Veraguas, este, tendríamos que comunicarnos con JEM10 para ver cómo va avanzando Veraguas, que solamente le quedan dos puntos por desarrollar, que es acceso y continuidad de servicio también. Y bueno, esos son los dos puntos que tiene Veraguas, ya para terminar de concluir. Y el día de hoy, el día de hoy, ajá, hemos terminado en total la provincia de Los Santos. Ya con estos dos acuerdos ya terminamos Los Santos. Así que, muchas gracias. Gracias por su participación, siempre atinada y bien efectiva. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Que descansen. Ok, saludos. Saludos. Bueno, y les queda más tiempo de la tarde en compensación por las horas que nos extendimos la sesión pasada. A la última. Saludos. Saludos. Saludos.